Hola, mi nombre es Jorge Orellana, tengo 38 años, quiero contarte una historia que te va a servir demasiado. Me encantan los programas de National Geographic, todos esos programas que tengan que ver con naturaleza. En uno de esos programas yo vi esto. En las sabanas africanas, el sol bien caliente, quema bastante la hierba, sale el sol a las 5 de la mañana más o menos. En ese momento sale un león, y el león se acerca, mira, bosteza, y ese león ese día sabe que tiene que correr mucho. Porque si él no corre, él no corre. La cámara enfoca en un momento a una cebra. Esa cebra se levanta también, ciertamente asustada, mira el sol, baja la mirada, y la cebra sabe que ese día tiene que correr mucho. Porque si ella no corre mucho, ella no vive, va a morir, va a ser presa de alguien. Te quiero contar que hoy día, yo no sé si tú eres cebra o eres león, pero de que vas a tener que correr, vas a tener que correr. Y esa analogía no es muy diferente al mundo de hoy. Y es que las personas estamos en constante avance, estamos con bastantes inconvenientes, y la diferencia que tengas tú con otra persona va a ser el liderazgo. Porque posiblemente, alguien se está preparando igual que tú, alguien tiene tu misma edad, alguien se está esforzando. La pregunta es, cuando se enfrenten, ¿quién crees que va a ganar? No solo eso, las máquinas hoy en día se han apoderado de todo. Nosotros, posiblemente, era antes muy complicado tener dos o tres o cinco libros de un abogado para que pueda tener un caso. Hoy, con su celular, ya tiene todos los códigos sabidos y por haber, solamente es cuestión de interpretarlo. Pero, de nuevo, la diferencia en el mundo va a ser tu liderazgo. Y todos se preguntan qué será un liderazgo, ¿no? Se preguntan mucho. Y es que el liderazgo es la capacidad que muy pocas personas tienen para poder influenciar en otras personas. De manera que ellas saquen todo su potencial y puedan entregar ese potencial al mundo por medio de una visión. Es muy complicado. Alguien me dijo alguna vez, pero entonces un gerente casi siempre hace eso. El gerente sabe gerenciar muy bien y sabe gestionar y permite que todo esté adecuadamente. Pero, ¿cuánto él puede trabajar con su personal para mostrarles la visión y llegar a romper esquemas? Porque si te das cuenta, en cualquier lugar, el valor más grande de una empresa son los seres humanos. Y si ellos no encuentran su valor propio, pues es posible que estés perdiendo una oportunidad súper grande. Déjame hablarte de liderazgo en los próximos días y voy a estar muy encantado de entregarte esa información con la experiencia que se tiene. Porque el liderazgo tiene unas leyes que se van a cumplir, te gusten o no. Si es que la desconoces, no hay justificación.